José Maríos, lo invita a tener esta conversación que es lo que escuchamos en esta canción que lleva ese mismo nombre, Samad. Vuelen lejos, desde lo alto mirarán, el sufrimiento, por lo que quieran que digas, la tierra es grande y no la aprendemos a ver, la vida es la realidad, con la que hemos condenado, y que la vida es la oportunidad, de mirar más lejos mucho más, y que la vida es la realidad, con la que hemos condenado, y que la vida es la realidad, con la que hemos condenado, y que la vida es la realidad, con la que hemos condenado, y que la vida es la realidad, con la que hemos condenado, El hombre crece, pero no crece a su amor, los niños nacen, y se contagian de dolor, y que la vida es la realidad, con la que hemos condenado, y que la vida es la realidad, con la que hemos condenado, E hemos visto gracias. Y eso con mucha gente, que la vida es la verdad, con la que hemos condenado, y que la vida es la verdad, con la que hemos condenado, Que yo muera, yo no tendemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!